Sí, sí. Mira, mira, es Johnny Hernández, ¿eh? Johnny Hernández, el que se ha caído. Una pena, ¿eh? El hombre que entraba con la moto cruzada se ha ido al suelo. Una pena. Bueno, esta categoría es la pena. Bueno, pues ahí está Tomizagua, con Corsi, con Talmachi, con Elías, con Simón y con De Bon. Se queda un pelín Simón, ¿eh? Sí, de Tony, sí. Pues mira Corsi. Y tal, mira Corsi, cabeza de carrera. Simone Corsi, subcampeón del mundo de 125 hace un par de años. Ahí la verdad es que me ha costado con esos colores tan blancos en la moto reconocerlo. Lleva el 3 de Max Viaggi este año. Corsi ahí por delante de Tomizagua. Mira cómo lleguen ahí. ¡Al suelo! ¡Y Tony Elías también! ¡Y todos! ¡Hay uno detrás de otro! ¡Vaya lío! ¿Qué hay ahí? ¿Qué había ahí? ¿En el asfalto había algo? Hay algo en el asfalto. Miren, miren qué reta isla de caídas. ¡Qué locura! Había algo ahí. Hay bandera roja, hombre. Esto tiene que haber bandera roja, seguro. Yo creo que hay aceite en el asfalto. ¡Aceite! ¡Aceite! Totalmente. Es que ha sido una concatenación de caídas. ¡Qué locura! Bandera roja tienen que parar la carrera. Lo van a parar, está claro. Sí, sí. Y se tendrá que volver a arrancar, porque solo llevan una vuelta. De cero todo arrancará. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que ha pasado ahí! Sí, porque es normal. Tantas caídas en el mismo sitio. Se han ido todos al suelo. Mira, mira, todos levantando la mano. Bandera roja. Bueno, bueno, es que se han empezado a caer. El motor haya rompido cárter y haya caído aceite. Y entonces los de detrás, pues lo han pagado todos. ¡Ostras! Es una cosa rarísima eso, ¿eh? Sí, sí. Esto me recuerda a mí a Monza. Un año que corrimos y se cayó. Yo incluso me caí también. Había aceite y según íbamos llegando, tos al suelo. No, dejan un pequeño raíl de aceite. Entonces llegas a la frenada y vamos. Y te encuentras con el plato ahí. Bueno, pues es un problema, porque solo tienen una moto, ¿eh? Ahora tienen que llegar todos para la siguiente salida, ¿eh? Y que no hay alguna que se haya estropeado ni nada, ¿eh? Una pena. Una pena para los nuestros, porque había hecho una gran salida de Bon. Una gran salida Fonsi. Se había puesto delante bien Elías. Pero delante... Vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí estaban peleando Tomizagua, Corsi, Talmachi. Se cae Tomizagua. Y a partir de ahí viene detrás Toni. Se cae. Se cae Simón. A Simón casi le arrolla el que venía por detrás, que era Fonsi. Tremendo. Y hay boom de uno detrás, de otro han ido cayendo. Mira, mira, fíjense, ¿eh? Uf. Bueno, bueno, bueno. Tendrán que examinar exactamente a ver. Esperan... Mira, entra Julián Simón, que es uno de los pilotos que tiene la moto con mayores desperfectos. Pedía Jorge Martínez de Aspar nuevas estriberas para el piloto de Villacañas. Escuchamos a ver lo que pasa por aquí. Yo creo que ha sido cuando se ha tocado Elías. Pero escucha, escucha el del lío que hay abajo ahí. Grito de maneta, estriberas, mira. Bueno, 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 bueno. Esto no lo hemos visto nunca. Ahora están reparando las motos. Oye, vamos a Aspar, que decía, estriberas, estriberas. Mira, mira aquí, Alec, la personalización de Televisión Española. Claro, ahora tendrán que, como se ha, intentar reparar los más listos que reparen la moto lo más rápido posible. Sí, pero la poncha ha salido ya. Sí, aquí todo el mundo coge la moto y sale por lo que pueda ser, ¿eh? Luego ya pararán. Bueno, pero ahora tienen que dar un tiempo, ¿no? Sí, claro. Máñez roja. 20 minutos para arreglar la moto. Bueno, pues esto cambia claramente el panorama del Gran Premio, ¿eh? Evidentemente siempre se va a respetar el horario de MotoGP a las 2 de la tarde. Por lo tanto, depende de lo que tarden, recortarán la carrera. Y ahí está, veo que está Mar Martín con Jorge Martínez de Aspar, Marc. Jolito, ¿cómo lo has visto? ¿Agua, aceite? No sé, algo ha tenido que pasar. Yo pienso que un poco de aceite o agua, no sé. He llegado y como todos me he caído. ¿Ha salido mejor que en Qatar? Sí, la verdad que sí, eso es positivo, gracias. ¿Te estaba costando seguramente en la última vuelta coger un poquito el ritmo de los de delante? No, no, iba bien. Lo que pasa es que Corsi y tal Maxi han ido de más agresivos al principio. Yo me lo estaba tomando un poco más de calma, pero estaba bien. Bueno, ahí pone que en la carrera de Moto2 hay bandera roja debido a las condiciones del asfalto, el problema que el asfalto. La verdad es que cuando Tomizawa se ha tocado con Corsi, se está limpiando la línea de aceite. Todo es aceite. Pero la pregunta que yo me hago, a ver si no es el aceite de Tomizawa, o sea, Tomizawa se ha caído, pero ¿por qué se ha tocado con el de la cabeza? No creo que sea el de él. Quizá era de otros pilotos rezagados por detrás. No lo sé, porque Tomizawa no se cae por resbalar, se cae porque se toca. Y a partir de ahí han caído todos en cadena. Han dado una sola vuelta, ¿no? Entonces ese aceite debía estar de la vuelta primera, ¿no? De la vuelta de los que tenían detrás. No, no, habían dado ya una vuelta, habían pasado por meta. Claro, pero cuando ellos han pasado no han tenido el problema. Mira, la moto de Tony Elías ahí trabajando en el equipo de Fausto Gressini. Otro de los que se ha ido al suelo, Tony. Con la moto de Ivanov que había abandonado. O sea que se había caído. No sé si Ivanov le podrá salir. Yo creo que Tomizawa ya se ha encontrado con este problema. No ha sido él el que ha dejado la mancha. No, no, yo me lo he encontrado allí ya. Sí, no, no, porque en principio venía resbalando de más lejos. Dime, Marc. 17 vueltas con parrilla como la de antes. 17 vueltas. Por lo tanto se recorta la carrera que era de 26 a 17 vueltas. Siempre para mantener ese horario de MotoGP. ¿Y la parrilla igual? La misma, sí, porque no habían pasado ni tres vueltas. Ya. ¿Y cuánto tiempo tienen, Marc? ¿Os han dicho cuándo arrancan? Todavía no. Mira, si oye Aspark dice cuánto tiempo tenemos. Todavía no. Estas son imágenes de Televisión Española, ¿eh? Ah, imágenes de Juanjo Fernández, de Sergi Melo. Pau. Pau Pros. Pau Pros. El equipo de Televisión Española. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a... Algunas cosas van cambiando. Ya saben que delante de las cámaras siempre les mando un saludo a Inova y a Desiree, que ya no están en el equipo. Y también gente como David Gill o Raquel Martín, que tampoco están este año. Y otros como Dave Salmon o Camardón o el Sergi Sampol, que supongo que los veremos. Dice, Pau, si te he enchufado yo. Dice que no. Dice que no. Ha sido un espectáculo, ¿eh? Vamos a ver otra vez ahora, mientras vemos a Julián, ahora cuando nuestro realizador Albert Palau crea conveniente. Ahora nos vamos enseguida. Y zaz, con Toni Elias, adelante. Sí, estamos con Toni. Toni, ¿ha habido algo en el asfalto? ¿Qué ha pasado? No, no lo sé. He visto que se caían delante y justo cuando he pensado, ostras, mira, dos menos, ¡pam! De repente yo también. Alguien, no sé si me han pasado por encima o qué. Bueno, creo que hoy hemos tenido mucha suerte de, bueno, pues ha ocurrido esto y ahora tenemos una segunda oportunidad. Vale, gracias. Gracias. Sí, encima se hubiera hecho daño, que alguien le hubiera pasado encima de la mano o de la pierna. Vamos a ver la imagen otra vez, mira, ahí ya se había tocado y entonces... Sí, pero Toni iba delante, no tenía a nadie delante. Dice, ¿se han caído delante? No. No, los dos que llevaba delante, mira, mira, o sea, no, no, los dos que tenía delante son los que se han caído, no, pero habrá que ver la repetición. Yo le decía, la de dentro de la curva de Drey Sack, la otra repetición que hay, ahora me dice Albert Palau, ahí está la que yo digo, Albert, gracias. Mira, Tomisawa se toca, se toca y se cae, o sea, él no se resbala. A partir de aquí se caen los demás. Sí, yo creo que igual la moto de Tomisawa ha empezado a perder aceite ahí. Claro, cuando se han tocado. Sí, pero ya se ha caído porque su moto perdía aceite, entonces le ha ido el aceite en la rueda y ha hecho un reguerón, un reguero ahí de aceite, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve. No, no, eso está claro. Pero que Tomisawa se toca, no por resbalón. Ahí se cae Toni detrás, se cae Simón, le tocan así con Fonzi. Su moto ya ha tenido algún problema. ¡Oh! De Bon hacia ahí carambola. Madre mía, madre mía. Ha hecho un reguero de aceite. Entonces, ahí es un problema porque es la frenada más fuerte del circuito. Un dry sack, se frena muy fuerte y aunque lo limpien bien, ahora habrá que ir con mucho cuidado a la hora de entrar a esa curva. Ernest. Hola, Ernest. Sí, Marco. En principio el pit lane se va a abrir a las 12.30. Veo por aquí un apunte que lleva este señor de Lirta. Hablaremos con Cito Pons ahora. Le comentaba que había habido algún piloto que había caído antes del paso por meta y que no le tendrían que autorizar a salir. Es lo que le comentaba Cito Pons a uno de los responsables de la comisión de equipos. Cito, Cito, vaya lío. Sí, vaya lío. Bueno, es evidente que Tomizao al tocar, creo que ha sido a Elías, ha empezado a perder gasolina y todos los que venían detrás han ido cayéndose, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la carrera se rehace con la misma barrilla de salida de antes. Prácticamente saldrán todos los pilotos, yo creo que todos, porque todos los pilotos que vuelven al box con la moto en marcha pueden salir y a las 12.30 nada, otra vez allí. 17 vueltas. 17 vueltas. Modificaciones en la moto, únicamente le quitáis gasolina. Prácticamente. Le quitáis prácticamente igual. No, no, le dejamos igual. Igual, ¿eh? Igual, igual. Venga, suerte. Por cierto, que el otro día Cito Pons, que es un innovador en esto de las motos, convirtió su box del Tenerife 40 en una cocina y un cocinero español de dos estrellas, Michelin, Paco Roncero, hizo una cena ahí, tecnológica, que llamó él y es una cosa curiosísima. Cenar con un restaurante de guía Michelin dentro de un box, una cosa muy curiosa. Siempre pensando en hacer cosas nuevas, Cito Pons.